El Departamento de la Libertad Esa mentira de los partidos de derecha de prometer lo que ellos no son capaces de cumplirte Por lo cual yo, Carlos Rafael Orellana, a través de tu voto representaré el verdadero interés de toda la juventud de nuestro Departamento de la Libertad y de nuestro país Así que la invitación es para toda la población en general y especialmente para la juventud a que este 11 de marzo salgamos a votar por candidato o por partido Y juntos hagamos realidad esto Relevo generacional desde la Asamblea Legislativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!